Todos esos días que paso contigo Parece el domingo, parece el domingo Vida, cuando tú no estás Toda la tristeza del mundo se queda conmigo Vida, si a mi lado estás Toda la tristeza del mundo se aleja del signo Todos esos días que paso contigo Parece el domingo, parece el domingo Todos esos días que paso contigo Parece el domingo, parece el domingo De Héctor Meneses Vete de aquí No sé qué ganas con herirme Aunque la vida fuera eterna Y tus palabras fueran ciertas Nunca podría ser como antes Que soy en ti Que soy en ti Paso tiempo al encontrarme El amor nace del amor La pena nace del dolor Y tú naciste de una pena La pena La pena que lleva tu alma Lleva condena Condena que no se acaba con rezar Regreso que no demuestra Regreso que no demuestra tu amor sincero Sincero fue mi cariño La niña te di primero Primero te digo adiós Que volver Que volver Volveremos Te doy amor Y tú Y tú Mi bien Que me das Te doy calor Y tú Y tú Mi bien Que me das Te doy Pasión Y tú Y tú Y tú Mi bien Que me das Te doy Te doy Un beso Y una caricia Te doy La gloria De una sonrisa Y algo más Te doy amor Y que me das Te doy Un beso Y una rosa Te doy La historia De mis angustias Y algo más Te doy amor Te doy amor Y tú Que me das Te doy amor Y tú Y tú Mi bien Que me das Te doy Pasión Y tú Y tú Y tú Mi bien Que me das Te doy La gloria Y tú Y tú Y tú Mi bien Que me das Te doy Un beso Y una caricia Te doy La historia De mis angustias Y algo más Te doy amor Y tú Y tú Y tú Me das Tengo la mejor estrella que en la noche brilla para darte a ti Tengo la rosa más bella que la primavera pudo conseguir Tengo un verso de amor y un beso lleno de calor Mi tesoro y más tengo para darte a ti Tengo una y mil razones, feria de emociones para darte a ti Tengo la ansiedad que esperas una vida entera para darte a ti Tengo ganas de quererte, deseas mi buena suerte Tengo mi vida y mi muerte para darte a ti Adoro la calle en que nos vimos La noche cuando nos conocimos Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices Los adoro, vida mía, adoro el brillo de tus ojos Lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la seda de tus manos Los besos que nos damos, los adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de ti Cerca, muy cerca de mí No separarme de ti Y es que eres mi existencia, mi sentir Eres mi vivir Eres mi luna, eres mi sol Eres mi noche de amor Adoro el brillo de tus ojos Lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que me besas Y hasta cuando me dejas Yo te adoro, vida mía Yo, yo te adoro Yo, yo te adoro Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No separarme de ti Y es que eres mi existencia, mi sentir Eres mi luna, eres mi sol Eres mi noche de amor Yo, te adoro Yo, yo te adoro Yo, yo te adoro No, porque con tus besos No encuentro dulzura No encuentro dulzura Porque en nuestras vidas Ya todo ha pasado Porque no he besado Ni un poco de ti No, no, no No, no Porque con tus besos No encuentro dulzura Porque tus reproches Me dan amargura Porque no sentimos Porque no sentimos Lo mismo que ayer Te digo que no Porque ya no extraño Como antes tu ausencia Porque ya disfruto Aún sin tu presencia Ya no queda esencia Del amor de ayer No, no, no Aunque me juraras Que mucho has cambiado Para mí lo nuestro Ya está terminado No me pidas nunca Que vuelva jamás Te digo que no Porque ya no extraño Como antes tu ausencia Porque ya disfruto Aún sin tu presencia Ya no queda esencia Del amor de ayer No, no, no Aunque me juraras Que mucho has cambiado Para mí lo nuestro Ya está terminado No me pidas nunca Que vuelva jamás Que vuelva jamás Aún sin tu presencia Y una paz